Bienvenidos ya a este nuevo video, nuevo video en mi canal de YouTube Espero estés muy bien, tengo ya algo de tiempo sin subir videos He estado a full trabajando en nuevas cosas, en un nuevo curso que acabo de sacar Para mi equipo, para mi academia de trading Y también bueno he estado a full también con la universidad Entonces he estado algo ocupado, como puedes ver ya hay algunos cambios en mi Si has comenzado a ver los videos desde antes vas a ver que ya hay algo de cambios Y bueno, el día de hoy quería tocar unos temas de trading Quería hablar acerca de análisis técnico, de unos tips que yo creo te van a servir mucho Para aprender a identificar la tendencia Esto es algo súper importante, es algo muy básico también Pero es algo que define mucho tu constancia y tu éxito en el análisis técnico ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros no tenemos las bases bien fundamentadas de lo que es el trading Es probable que estemos viendo el mercado no de la manera correcta Recuerda que no hay bueno ni malo, solamente hay diferentes maneras de ver las cosas Pero es probable que si estás teniendo muchos errores Identificando la tendencia o estructura del precio Lo que te está hablando directamente el precio Es porque tal vez hay algunos ajustes que tienes que hacer Tal vez no estás absorbiendo la información de la manera correcta Y por eso es que el tema de hoy es cómo identificar cuando realmente va a haber un cambio de tendencia O cuando el precio solamente está fluctuando O sea, está descansando en zonas Pero no rompe la tendencia Porque como bien sabemos hay un quiebre estructural Entonces nosotros decimos, bueno puede haber un cambio de tendencia Pero muchas veces no es así Y es a veces donde están los errores en el trading Y todos estamos aquí para aprender De hecho yo también estoy aprendiendo constantemente Yo me sigo educando Entonces a veces cosas que yo veo de errores en mis alumnos Creo que son buenos temas en los que podemos tocar Y así poder corregir temas Y también de análisis Porque muchas cosas tienen que ver la psicología, la mentalidad Pero otras cosas es más que nada puro análisis Es ver la acción de los gráficos Es ver realmente qué te está diciendo el precio Entonces como algo tan sencillo y tan básico como lo es la estructura Es algo que determina realmente si vas a ganar un trade o no Entonces es un tema bien interesante Es un tema muy bueno Que creo que todos deben de darle una repasada Tienen que aprender a ver este tipo de zonas Entonces por ejemplo el primer ejemplo del que te voy a hablar Te voy a hablar de un par en específico Que es el par del euro contra el dólar australiano Este par lo que sucedió la semana pasada Era que estábamos viendo una tendencia alcista Estábamos viendo una tendencia A mí la tendencia en lo personal me gusta verla desde un día a semanal No soy un trader que haga swing O sea que opere a largo Pero sí soy un trader que me gusta mucho ver la dirección con una tendencia madura ¿Y cuál es esa tendencia madura? Bueno pues gráficos en temporalidades grandes Que es lo que a ti te recomiendo No porque estemos viendo gráficos diarios Significa que vamos a esperar días No yo antes pensaba eso Pero no es así Lo único para lo que usamos diario Es para ver la dirección del precio Donde puede llegar a tener un retroceso En un área fuerte llena de confluencias O donde puede llegar a dirigirse Cómo proyectarlo a largo plazo Entonces más que nada para eso sirve diario Entonces cuando nosotros estamos esperando un cambio de tendencia Lo que yo te recomiendo es esperar el movimiento en diario Entonces por ejemplo En el par del euro Vamos a identificar el último bajo más alto El último bajo más alto Es el que va a ser un indicador clave Para esperar un posible cambio de tendencia Si es que el precio llega a tener una subida Entonces como vemos El mercado tuvo un impulso Después tuvo un impulso en contra O sea nosotros pensábamos que iba a haber un cambio de tendencia Pero podemos ver estas zonas llenas de rechazo Las zonas llenas de rechazo Que significa que hubo mechazos Y las mechas que significa Inseguridad de inversionistas Entonces cuando hay este tipo de inseguridades Se expresa de que puede haber un cambio de momentum Un cambio de tendencia Pero aquí hablando estructuralmente Y dejando a lado Que si hay inseguridad o no en el mercado A nosotros nos va a importar más Como factor número uno El ver que haya quiebres estructurales Entonces por ejemplo El precio llegó a caer A pesar de que arriba se veía una zona Un poquito como un punto estructural En diario realmente no lo es Solamente fue una zona donde dio el retroceso Para tomar una entrada O para dar reentradas Para después seguir generando liquidez Hasta una zona de oferta importante Que fue la zona de abajo Entonces como vemos que pasó Vemos que el mercado estuvo testeando la zona ¿Qué significa testear? Testear significa que el precio llega a una zona La toca pero no la quiebra Cuando la quiebra es cuando sale de golpe Cuando rompe ese punto y sigue cayendo O sigue subiendo dependiendo el caso Entonces por ejemplo En este ejemplo ¿Qué pasó? Llegó hasta esta zona Ahí se mantuvo Y después que dio Un impulso alcista Entonces ¿Qué pasa? A veces cuando la gente ve eso Como ve temporalidades menores Como lo es H4 o H1 Ellos piensan que ya hay un cambio estructural Pero realmente no lo es Realmente lo único que está el precio Es llegando a una zona de confluencia Donde hay mucha liquidez Donde hay muchos inversionistas Dispuestos a comprar la moneda En esas cotizaciones En las que el precio llega a tocar Y ¿Qué pasa? Impulsos alcistas Con mucha volatilidad Entonces ¿Qué te recomiendo yo Al momento en el que estés operando O analizando? Enfócate mucho en ver la estructura Pero mírala en temporalidades grandes Te recomiendo un día Lo puedes hacer en semanal Pero realmente pasa mucho tiempo Para esperar a ver un movimiento Y si eres un trader como yo Que opero diario Pues mejor mírala en diaria Y así te puede dar Una muy buena referencia Un buen panorama Obviamente hay casos En donde el precio de plano Cae con tanta fuerza Que rompe los puntos Ahí ya se puede asegurar Un cambio de tendencia Pero en este tipo de situaciones Se me hizo muy interesante Traerte este ejemplo Porque justamente el precio Llegó a una zona de confluencia Y yo de hecho Les di una entrada a compras Si quieres ahorita voy a pasar el análisis Que les pasé a mi grupo Y pues bueno Todos operamos compras Por esa zona que había testeado el precio Obviamente esperando las confirmaciones Adecuadas Porque no es solamente En cuanto toca la zona Entramos Nosotros tardamos mucho en entrar Pero las entradas casi todas Se van a profit O al menos estamos en ganancia Y ya no cierren break even Recuerda pues nadie se libra De pérdidas o ganancias Pero de ese lado Si tenemos una muy buena gestión Del capital Entonces Espero este video Te haya ayudado Es un tip Muy rápido Donde te hablo acerca De los posibles cambios De tendencia que pueda haber Para que puedas mejorar En tu análisis técnico Si quieres que toquemos Algún otro tema en específico Lo podemos hacer De igual manera Pues déjame un comentario Sígueme en mis redes sociales En Instagram Donde estoy muy activo Y donde contesto A todos los que me envíen Mensajes de cualquier cosa Y bueno pues espero Te haya gustado este video Me da mucho gusto Volver a estar subiendo Un video hablando contigo Y pues nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!